Bueno, pues vamos ahora a entrar a esta iglesia. Ahorita preguntamos cómo se llama. Bueno, pues le pregunté a un señor y me dijo que parece que es la iglesia de San Miguel, pero bueno, ahorita vamos a checar bien. Bueno, Iván de Bajera, pues esta es Santuario de San Miguel Arcángel aquí en Degollado, Jalisco. Ahorita vamos a entrar a hacer algunos videos y compartirles algo de este lugar. Y vean, pues vean esta palmera. Creo que está un poquito grande. Casa a la par con la iglesia. Santuario de San Miguel Arcángel. En estos momentos estamos entrando al Santuario de San Miguel Arcángel aquí en Degollado, Jalisco. Realmente desde el momento en que entré a esta iglesia me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, el ver sus murales muy enormes que se aprecia y se regocija uno viendo estas imágenes. Todas son con temas bíblicos de San Miguel Arcángel. Y lo que me llamó mucho la atención es que veía las imágenes muy recientes, como muy nuevas, como muy limpias. Y fue que decidí compartirles este santuario. Pero vean sus imágenes, sus murales. Realmente son impresionantes y todos, como les digo, son con temas, temas bíblicos. Y bueno, pues hablar un poquito del Santuario de San Miguel Arcángel en Degollado, Jalisco. Tiene una historia muy interesante. Originalmente, en el espacio que ahora ocupa el Templo de Santa María de Gracia, se construyó la Iglesia de San Miguel, que fue la primera catedral de Guadalajara. Esta iglesia estaba ubicada junto a la primera plaza mayor de la ciudad, conocida hoy como la Plaza Fundadores. Sin embargo, debido a un incendio en 1574, la antigua catedral sufrió daños severos. Posteriormente, el centro de Guadalajara se trasladó a la nueva plaza mayor, donde se edificó la nueva catedral. La iglesia de San Miguel Arcángel, en Degollado, se construyó a mediados del siglo XVI, que ha sido un importante lugar turístico en la zona. Su arquitectura es típica de la época colonial, con una fachada de estilo barroco y una impresionante torre campanario. La parroquia o el Santuario de San Miguel Arcángel, aquí en Degollado, Jalisco, es un hermoso templo de cantera que tiene una rica historia. Acuérdense que Degollado le llaman la capital labrado de cantera. Todo lo que ven allí, si ustedes llegan a ir a Degollado, resalta todo lo de cantera. Las plazas, las iglesias, inclusive en cada cuadra hay monumentos históricos, o alguna figura, o lo que sea, pero todo su material es de cantera. Van a ver más adelante ahí un video sobre el Panteón Municipal, que también hicimos un video, donde todas las lápidas, todas, un 98% diría yo, son con cantera. Entonces, de diferente color, hay canteras rosas. Nos decía el señor Martín en el video de Artesanos, que vamos a ver por ahí también más adelante, que hay canteras de muchos colores, que hay el rosa, el color hueso, hay la cantera negra, la cantera tradicional, y dependiendo de qué es lo que en un momento dado quieren hacer, con qué tipo de cantera se consigue. Hay una cantera que se consigue ahí mismo en Degollado o en otras partes, pero toda la actividad preponderante o económica, vamos a llamarla así, por parte de Degollado, es totalmente lo que es la cantera. A lo largo de los años, esta iglesia ha sido objeto de renovaciones y mejoras, y hoy en día es un impresionante edificio religioso. Su arquitectura de esta parroquia tiene forma de cruz latina y una elegante cúpula. Su fachada está cubierta de cantera rosa y cuenta con dos majestuosas torres gemelas hexagonales de orden compuesto. Es como les decía, hay cantera de varios colores o de varios materiales, pero todo lo que ustedes vean ahí en Degollado, en Jalisco todo es fachada. Las plazas, obviamente las iglesias, el panteón, algunas avenidas, si hay un monumento en tributo o reconocimiento a algún personaje interesante de Degollado, se hace en cantera. Vi unas rotondas por ahí muy elegantes y muy bonitas de Zapata, de Miguel Hidalgo, y todo, todo en cantera, porque es la actividad económica de este lugar. Me llamó mucha atención este espacio blanco. Yo dije, ¿por qué es tan blanco? O sea, no le encontraba lógica porque yo no había visto algo muy interesante conforme iba avanzando en este video. El detalle es que realmente, al seguir continuando haciendo yo el video, cuál es mi sorpresa que veo a una persona en un andamio y pues era nada más y nada menos que el artista que estaba, que ha hecho estos murales que acaban ustedes de ver y precisamente estaba haciendo uno. Entonces, me llamó mucho la atención pues lo que estaba haciendo y bueno, pues amablemente me atrevía a decirle que si me podía dar una plática. Ya le dije que ya le hablé un poquito de mi canal y todo. Y bueno, amablemente me dijo que le diera un momento y yo seguí ahí grabando y regustiándome con estas imágenes hermosas que ya sabía quién era el artista y ya sabía quién los había hecho. La imagen que está allí de José Miguel Arcángel me está diciendo que lo hizo hace 12 años. Se han estado haciendo todas estas imágenes por por etapas, vamos a llamarla así, o renovándole o dándole unas manitas de gato, no sé, pero se vean vean esta esta imagen. Sí, entonces total que ya después de de yo haber terminado ahí ya amablemente me dijo que pues que en el momento que que quisiera ya platicar que lo hiciera al final de cuentas pues obviamente que yo feliz de la vida ¿no? por por esa oportunidad que me iba a dar de platicar de estar frente a él frente al artista frente al al que estaba manejando todo este arte y esta belleza de de murales que que están viendo ustedes en estos en estos momentos pues esto es lo que es el interior de la del santuario de San Miguel Arcángel la parte que van a ver ahorita a continuación es es este la la charla y la la plática con con nuestro amigo pues este es el interior de de este santuario amigos espero les agrade ahorita a continuación van a ver la plática y la charla que que tuve amablemente con con el artista que que hizo todo o que está haciendo todos estos hermosos murales dentro de aquí de de este santuario de San Miguel Arcángel en en degollado Jalisco se llama capital de labrado de cantera así es como se conoce aquí a a degollado Jalisco y bueno también aparte de la birria de chivo riquísima también amigo pues andando aquí en en degollado Jalisco y al entrar aquí a conocer esta hermosa iglesia santuario de San Miguel de Arcángel y bueno estuve viendo estos murales de hermosura de trabajo y bueno dije yo o sea se ven muy nuevos se ven muy muy recientes y me llamó mucho la atención que que aquí por ejemplo no hay no hay ninguno entonces recorriendo aquí el santuario pues bueno realmente me me encuentro aquí con con el artista que está haciendo estos murales y que me dio la oportunidad de de platicar un poquito con él él estando ahí desde ahora sí que desde ubicándose donde está trabajando y bueno pues aquí me va a hacer el favor amigo pues primeramente gracias por darme la esta plática tu nombre completo mi nombre completo es José de Jesús Jauregui Íñiguez y pues soy de aquí de de Capilla de Milpillas este y estamos aquí con este proyecto de de los murales aquí en el santuario de San Miguel Arcángel ajá la técnica es pintura al temple es pintura temple sobre muros y retoques al óleo una técnica antigua anteriormente los muros estaban en blanco como se precisa que se hizo un proyecto de decoración y ya este la temática y y aquí la el el proyecto es la intervención de los ángeles la intervención de Dios mediante los ángeles en la historia de la humanidad ajá y ahí están las diferentes escenas este proyecto lo iniciamos en el 2012 ya el primer mural que fue San Miguel el que está ahí fue el inicio y pues se ha hecho en varias etapas y ya estamos en en la etapa final que viene siendo este aquí la el el santísimo sacramento y allá va a ser la consagración como ya tema final ahí en la entrada hay otro otro espacio blanco ahí va a ir también otra imagen en la entrada pues los temas están establecidos este en la parte central en la entrada quedó ese espacio a lo mejor más delante como es pequeño y no tiene gran visibilidad pues se puede hacer algo pero los temas principales son en los espacios grandes ah muy bien también se proyecta en la cúpula hacer otro tema ajá como está en blanco también pero pues eso es conforme se va avanzando el proyecto sí porque también me llamó la atención esto que dije ¿por qué? ¿por qué no hay ninguna figura? pero bueno ya me estás sí lo que pasa es que este templo tuvo varias intervenciones decorativas y como tenía el problema de humedades ajá pues se deterioraban se borraban totalmente y esta es la última intervención que se ha hecho este se protegió y se se restauró lo de la humedad y estamos viendo ese ya va a tener 12 años que se hizo y no tiene problemas de humedad porque se corrigió ese detalle y se le dio la cuestión del mantenimiento de la conservación del edificio entonces ese es el proyecto que se ha hecho como comentaba en varias etapas y pues son murales de gran formato sí 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 lo veo oye Micho una pregunta en este caso por ejemplo la elección de que tú fuiste el elegido hay tipo concurso ante la gente aquí en este caso del santuario de decir Micho yo quiero que me hagas o desde que hiciste primero los demás tú los vas a hacer pero obviamente a los tiempos de ellos pues normalmente yo tengo pues ya 30 años dedicados como artista plástico soy pintor y escultor ajá dedicado 100% desde que empecé a estudiar hasta la fecha son 30 años y me he dedicado los últimos 20 años al arte sacro entonces tengo obras en muchas iglesias y ya me conocen igual aquí el señor cura en su tiempo invitó a algunos artistas yo entregué mi proyecto cada quien entregó su proyecto tipo licitación que le llaman ¿verdad? sí, sí, exactamente y ya se decidió quien lo ejecutara y en este caso pues tuve la oportunidad de hacerlo yo pero sí o sea siempre para hacer un proyecto en un espacio público que es un templo es un espacio público porque ahí puede entrar quien guste sea católico o no lo sea totalmente o sea es algo público este pues sí se sí se contemplan varias opciones ¿verdad? y este pues aquí yo ya había trabajado con el párroco en otras obras y me invitó y pues sí está este era buen proyecto porque ya no en donde quiera hay espacio para hacer este tipo de trabajo exacto ahora Micho ya por último para no quitarte el tiempo dentro de las licitaciones tú muestras las imágenes o te dice por ejemplo en este caso al sacerdote o la gente queremos estas o sea ahí cómo es el proceso por ejemplo en este caso vamos a decir de esta que estás haciendo o sea tú la mostraste te dijeron queremos esta o ya después entre los dos o entre las dos partes mejor dicho llegan a una cuerda si sabes que me gustaría sí pues en cuestión de en cuestión del pues no es tanto una licitación pero sí es mostrar los mostrar los proyectos de todos modos al iniciar un proyecto como aquí eran varios murales se toma yo entrego el proyecto inicial que es la imagen de la victoria de San Miguel Arcángel sobre el mal que ahí tenemos la dualidad que existe exactamente le ponga San Miguel o le ponga algún otro título de otra religión pues la dualidad del bien y el mal exacto ese era el tema principal igual el proyecto era pues yo hago un mural y ya de ahí pues la misma gente y los mismos encargados deciden la calidad del mismo porque a veces en un proyecto pequeño pues no se puede establecer desarrollar la obra como va a quedar entre más espacio pues la elegancia va a ser mayor y en muchas ocasiones inclusive en Europa pues se hacían los concursos para hacer una decoración y pues cada artista hacía un mural y ya de ahí decidían porque siempre pues se ocupa el espacio formal para ya poder plasmar uno el tipo de trabajo uno que hace entonces en sí ese fue se puede decir que el primer muestra el arranque y ya de ahí pues se comentó a la gente y decidieron no ver otra opción porque vieron la calidad exactamente entonces ya se decidió pues que se iba a hacer todo y por por cuestiones de trabajo este he durado tiempo en continuar y han decidido seguir el proyecto con este conmigo porque pues quieren que se termine a la misma línea exactamente muy bien pues te agradezco mucho por esta plática tan importante e interesante diría yo y bueno pues te lo agradezco de corazón que te quité un poquito de tu tiempo no no hay problema pues al contrario este es bueno que que la gente le interese el arte y pues esto es es se forma parte ya de la comunidad y es para que todos lo lo aprecien exactamente ok muchas gracias al contrario que esté bien gracias